¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos años tenías? Deporada hasta 5 años. Ah, claro, chiquito. Estaba muy chiquito. Dado un momento, bueno, para bajarse una vida normal. Aparte de un detalle más que daba un momento, el momento que hubo esa situación que pasa, mi tata está junto con mi tata de mi hijo, entonces mi tata de mi hijo fallece. Entonces para mi hijo estaban dos dolores fuertes, ¿no? Exacto. Bueno, tengo un tata, entonces mi mamá está sin tata. O sea, no te comprendes un rostro ni nada, dice que mi mamá está sin tata. Sí, sí, es verdad. Entonces, ya, las cosas no estaban de manera antes. Pero una cosa que me enseñó con el tiempo, por el comienzo, mi tata pura para mí no hacer una tragedia, para mí no mostrarme de manera negativa. Entonces, mi tata voy a comer por así con él, y por sentir que tengo una vida antica y normal. Así era como haya manera más fuerza de mi mamá, como haya más independencia, y por eso ya no estaría en mi tata. Entonces, mi tata salí con él. Mi tata va a llegar de así o pi locura con mi hijo. Sí. No, no, tú no estoy en amplio. Ok, el camino no está viva, sin maneras bajadas. Entonces, mi tata ponela arriba mis coches, entonces, mi tata va a poner arriba mis coches, entonces, mi tata va a poner arriba. Me estaba en el fútbol, siempre me estaba haciendo el fútbol, me estaba apoyando, me estaba en el vestuario. Y me estaba en la escuela, me estaba hablando de que tenía una mamá desde el sur, me estaba pensando en que yo estaba bien, pero yo tenía una mayor parte de la escuela, así que fue importante que tenía la facilidad y estar independiente, me estaba pensando que yo estaba en la escuela, pero mi mamá comí por conta con él. En tomar pulva con mi casa, el rol de la casa es invisible. Tú el costo comí por así mi está cielo, mi nota poni un peso arriba allí. Así tal cosa pasó mamá no por, así tal cosa pasó mamá no por, así tal cosa pasó mamá no, no, nunca, mi nota mencionar ese, ni mi nota mencionar rabia, ni mi nota mencionar mi no por, o llamar dime, o te no duele dime. Si yo tengo acción, el rol de la casa es invisible, que me imita normal y esta me hace esa cosa normal. Muy bueno. Muy bueno. Admirar cómo haces aquí. Eso es lo que mi mamá hace, así es lo que pasa, el rol de la casa es invisible, que me pasa súper seguro. Exacto. Como la familia. Muy bueno, me dikeré, nos vamos por un break. Si. Entonces, nos vamos a conversar con vos, pues nos vamos a saber un poco más de experiencia de vida de Giseline que nos va a conversar aquí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Gracias a vosotros. Ehh.. Nosotros tengo que parquear 3 kilómetros por la entrada. Wack, y nanti un. Ay, no. La que, esa está para gente a desabilita. Wack, nos está a durar dos minutos o. Uhuh. Dos minutos. Casi seguro. ¿Puedo pretenderte que esta deshabilita más bien? ¡Mimimim! ¡Mimim! 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 ¡Tan serio, Mario! ¿Va a llevar con un hombre de ruedas tú, el bafo y su auto? ¿Y? ¡Mí tampoco! Y si tiene un mes, el mes está listo por el truco, el buen grande. ¡Pasó no en parque plazo, el macho grande! ¿Sabes? El parqueo de la plaza es solo para ir de Rolls. Mi tío Roland, después de su operación también, tengo una situación para parar el lunes así. Tío Roland, Anyway, no tengo nada contra el DNI. Solo si no puedo hacer compras manenos, en el parqueo, mis cosas que sobran de nosotros también, sea ban de entrada o en la final de la parqueo de la plaza. ¿Deus nosotros también? No está aquí un buen motivo. ¿Sabes? No tengo que justificar mi mes. Mi que me está bueno con Nam, y Nam está bueno en el de Puerto Cruz, pero no también falta nada de esa habilidad. Nam parqueo de la plaza VIP, está un privilegio, no un servicio esencial. No. 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 Me parece que era un trabajo, ¿cómo se ha influenciado por mi vida? Por mí me ha dado una oportunidad. En el inicio es muy fácil. Ahora, ¿qué cultura te sientes con el cambio de la vida? Un cambio de 160 grados en mi vida. normalmente no está valorando si no está valorando más un estandarte diferente ahora que está en mi vida ante el dolor, el sufrimiento y el experiencia dado un momento voy a comenzar a cambiar el estandarte antes me quería sentirme más feliz durante el año con mi vida, durante el año con mi cuerpo y durante el año con mi vida ahora aquí me voy a valorar otra cosa para que la experiencia de mi vida y el dolor en el lugar que estaba en las cámaras antes me importaba que tenía muchas cosas pero me estaba insegur para que me estaba valorando la cosa exterior ahora aquí me voy a enseñar el valor de mi vida como persona antes que te trascenden lo cual con mi vida o flagra de ti y mi parte exterior para que me voy a enseñar dado un momento tu recostas con nuestra mira tiene una fecha de vencimiento siempre me te dice así o sea que voy a portar un buen agua pero voy a portar un buen agua o voy a morir yo o voy a volver a verlo entonces yo veía esa torre está buen tiempo y la culpa está buen tiempo antes me estaba pura siempre, estaba en el tiempo mantenía mi culpa de ligar todas las cosas hasta ahora me voy a volver a ser gordo yo sé que mi vida val menos no antes me ponía cana, me ponía baila, me estaba gustando me gusta bailar más en la ropa, me estaba... hace coreografía, ¿no? ahora me voy a decir que mi vida val menos, no pasamos allá, mi no te valora lo cual con mi porajas y solamente pero lo cual con mi está como persona antes la cambia mi manera de igual vida completamente otro más siña copián, está un cosa importante pero no está tu cosa pasamos así, ese y está o está tu cosa tú lees que está ganando, lo está feliz lo tiene paz en el corazón entonces está, ese y no te caso antes me te quiere, no solamente con deshabilidad pero diferentes personas en el cuatop pueden ciertos cosas en la vida antes por ahora que voy a desarrollar la parte espiritual también voy a decir sentir paz en cosas que verdaderamente te da una buena paz y estar feliz con menos pero la felicidad no está bien en cosas que exteriores, cosas que voy a mirar o por ti sí, a mí me tengo que decir felicidad real exactamente ahora que espiritualmente voy a estar fuerte o por tu cosa me está curioso pasar con en el periodo con la primera parte de la disabilidad que voy a hacer con la comunidad aquí en el corazón, el tratado el sistema médico lo está atraendo, me avisa también o sea, tú recién con el tratado en general me tengo que decir muy bien hay momentos que están difíciles momentos que también no se sienten bien venir a un lugar donde llegan está trabiendo hay cultura de ayuda todo lo que estaba diciendo que otro antes hay gente que pasa hay gente que pasa pero quizás hay miedo de ir para ayudar a la gente no se acercó a gente con disabilidad ahora que hay cosas que han cambiado pero si me está atrás ya me tiene 5 años en el Rio Azul porque me dice que me está acompañando atrás no se maneja miedo de acercar a gente con disabilidad y se apuntó y me hacía mucho me acuerdas que se acuerda y a muchos no se quedan tan quieto no se ve ni nada tal cosa está malo entonces me está acercando y me dice Me dice, señora, sorry, mi problema no está malo, entonces Dios me explica mucho. Pero aquí con seis de tres, con él, con la gente con disabilidad, con él, con él, o él llame, él duele, y también que todos muestran otra cara de parte de la disabilidad, una disabilidad física que con mi cuerpo no está funcionando optimal, pero mi mente está buena. Entonces, por conversar con cualquier otra persona, vas a intentar confundir el físico y el mental también de aquello. Sí, sí, correcto. Entonces, es muy bueno cuando tú vas a decirlo. Sí, un pensamiento también como en inglés, nosotros tenemos que saber qué significa disabilidad, ¿verdad? Cuando nosotros, de nuestra cultura, nosotros pensamos que hay cierta disabilidad sobre la disabilidad, pero es la mejor manera de tener un breve vistazo de la disabilidad. Correcto. Exacto. Su vista, sí, de deficiencia. Sí, sí, correcto. Pero siempre me dicen lo que tú vas a decir, está bueno, pasó de verdad. Entonces, como una persona que está en la de Raúlstul, entonces, me dicen que me dicen, ¿verdad? Y también me dicen, ¿verdad? Y también me dicen, ¿verdad? Y también me dicen, actitud muy positiva. Y bueno, tiene duele de bomes, etc. Entonces, de otra manera, una persona que podría haber contado en punta, que soy yo, me dicen que era quieto, pero no me dicen, ¿verdad? Exacto. Ni nada, pero en verdad, está bueno. Luego algo que va a decir, va a quebrar, entonces, me dicen, ¿verdad? Y me dicen, ¿verdad? Y me dicen, ¿verdad? Y me dicen, ¿verdad? Y me dicen, me dicen, que no están teniendo deshabilizados. Así es, tampoco. Eso nos dicen, que también está en otro punto. Entonces, ahora, ¿verdad? Te explico mucho, te quedas sin el propio tranquilo. Más allá, ojo, ya, te miras, hay algún co... Te espantes, ¿verdad? No, que no está malo, mucho, no está pujado, o no está que le cago todo el auto, entonces, no te pongas todo, vaya, vaya. Y me dicen, me dicen, ¿verdad? Sí, creo, voy a ver. Pero a mí me gusta la gananza sí, la gente no tiene un cambio de mentalidad. Sí, sí. No tenemos gente extraterrestre, no tenemos malas cosas, no estamos menos con el otro. Entonces, si no está comenzando a hacer mucho en el ambiente cerca, no está comprando la estabilidad, no está normal. Exacto. Entonces, no podemos aceptar la gente de nosotros más fácil. Exactamente. Es muy interesante lo que me indicó que cada uno nos puede sacar la inspiración. Entonces, vamos a guardar la motivación de querer un buen momento para nos bailar. Para nos bailar inspiraciones, nos baila más inspiración de superarlo. You're here with me in my garage, and I'm going to get into my car. So, I open it with my pinky. Set my brakes. Take off my purse. They're all my person in the passenger seat. Grab my slide board. My slide board says, Tina. Somebody gave me this. I assume her name is Tina. It was just on my door. This. My shoes always fall off. That's alright. I hook it up right here to my crane. I have a remote control. Grab my shoes. Hopefully I don't forget that part. And I'm ready to go. When I turned 16 years old, I couldn't wait to drive a car. I mean, I just couldn't wait at all. I was writing essays about it in fifth grade. And so after I got paralyzed and couldn't drive anymore, it was just so wonderful when I finally learned how to drive again. And so here I am in my car, and I love to drive. And so I have my keys in the ignition, and I just put it between my fingers and turn it on. Turn that cooler off. I drive. I drive with, um, hand controls. They're right here. You push forward. I push forward for a break. And then I can push down. Check out that Subaru power. So anyway, that is how I drive. So here we go. When I turn, I lean into the turn so my shoulder touches the door. Because I don't have the ab muscles to keep me in place. And when I turn left, I just have to turn slower. Because there's nothing for me to lean into. And the very best part about driving is the parking. Best part ever. I don't know if I'm going to talk to Jayceleen. Jayceleen, do you know what you can do daily? What are you working on? 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 Yes. I'm working on a foundation. I'm working on a foundation. I'm working on a book on how to write. I write some Hannan's 대박 options, I'm connecting my story. And there are two books that we can run apart... There's a feeling that I can burn apart. We can feel things that they won't run out past the words. But I know God can kill us. It sees you out of us in a hole. So everyone can see more children could straighten us. But I just tell people we don't have enough help. Soきた them to clean our bones. Fundación, sorry, una oportunidad más. Por ejemplo, me voy a hacer una diferente charla de motivación, una diferente camina que pasa en ti, gente grande, grupo en comunidad, me llega de la escuela, en diferentes caminas. Entonces, me mira que todos tienen necesidad de motivación. Y no solamente de gente con disabilidad. Es más, me toca más gente que no tiene disabilidad, con gente con disabilidad. Es más, me toca motivación para seguir en vida. Entonces, cuando yo estoy a pasar de una cosa quizás más dura, de lo cual no pasa bien, no estoy a ver motivación, no estoy a ver que todos sigan adelante. Entonces, ahí más o menos es la fundación para nos aportar un grupo de apoyo para la comunidad. Ahora, aquí me voy a hacer un proyecto para ayudar a jóvenes, jóvenes, para no caer en criminalidad. A mí, como una víctima de violencia, entonces, me voy a decir que Dios está permitido para pasar en ciertas situaciones como un gran instrumento. Lo cual pasa en mi vida es un instrumento, un instrumento para que, para mí, por contar con Dios por así, de mi vida, entonces, Kiko, por así, de la vida de otro, entonces, si me está en la vida tampoco motiva, entonces, ¿qué está útil? No es que simplemente me dice, ay, me está en el Rolls Tour, no. Es que, me tiene vida, me nosotras quería, me tiene vida, entonces, es vida, y me quiero hacerle para glorificar a Dios y para ayudar a otros. Entonces, me está viendo el que estoy ahora aquí, eso es lo cual, como me está haciendo, entonces, me está esperando por sí y así. A ver. Es lo gran, es lo que se ha hecho. Gracias. Gracias. No me lo hice. Porque cada cosa salió, algo más bonito. En la boca, ¿me está hablando de la motivación? O lo que hay que decir sobre cómo está en el momento difícil? Ok. Son dos cosas que me ayudan y me prometen mi fe. me da un gente que está queriendo vivir en Dios, me está queriendo dar control de cada situación que está sucediendo con mi fuerza en la limita ahora que hay ciertas cosas que están bien delante, con mi san, con la nota de mi mano, me está entregando de su mano, me está así, mi vez guay aquí a mi porjado, lo cual comino por así le me está entregando de su mano y hay dos partes que está me está queriendo, me no por lucha contra la realidad paso siempre que brinda la realidad, que sufre es decir, me está queriendo raíz de tus cosas, que me quepa cosas de tal manera, pero no está entonces me queda persistir con una cierta manera, porque entonces me brinda con la realidad, al final me brinda con muralla, quien está ganando en muralla te queda, a vos te queda turma, chica, con dolor, hinchada con sangre, pero en muralla queda entonces te envías esto no es realidad entonces me está pura de aceptar la realidad entonces me dice, que con mi porjado, si es realidad aquí, está de mi mano para mí cambiar ok, si está de mi mano, que con mi porjado, si me te vaya a cielo, si no está de mi mano, mi tierra es hermoso, que está más grande, que está Dios, que está mi fe, entonces me está sosegada en su mano entonces me dice, vos aquí con Dios, hay cosas que te duermen, está más grande, con mi fuerza, me no puedo ir con ayudarme, entonces eso es lo cual con más tanto, te ayudarme dos cosas es, seguro para mí está, cosas con ante otra cosa, es gratitud es gratitud, siempre me está pura no, te ayudarme a mañana, aquí no, entonces me está protegido así, tú me está lleno ok, voy a tener 6, esto es un malo, pero cuánto quiero ir atender, comienza a contar, entonces va a comenzar tal, 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 tal entonces, después voy a dejar, entonces dice Dios tanque, tiene cosas malo, pero cuando tú tienes, cuánto es gratitud, Entonces, me está enfocado en la parte positiva, en las cosas que cometen para agradecer. Entonces, cosas y esta vida es más pequeña, más pequeña, más pequeña. Quizás se nota solo de duelo, si, este duelo no pasa toda la situación, es de él. Pero, de esta manera, hay más paz, hay más gozo. Y me dice que la vida está en uno. Entonces, hay vida aquí, alto en la voz. Ahora que yo no tengo él así aquí. Entonces, de un fregador de huevo está ahí, pues, el valor es así. Entonces, me dice que yo cometen tu vida sobre ti. Sí. Me quiero disfrutar de ella. Sí. Tremendo. Muy bien, muy bien. Está de admirar, como puedo mirar vida. No sé, quizás, por último, pues ahora estaba viendo. ¿Cómo te mira el futuro? Desde ahora aquí, caminando por tanto. Kiko Botín, para adelante. ¿Cómo te mire? Ok. Me noto gente que está planeando algo para el futuro. Me gusta disfrutar de mi agua. Me está planeando cosas en sí. Pero no con mi estar viva, con mi foco arriba del futuro. Pero el futuro no está en mi mamá. En mi mamá está mi agua. Entonces, otro día, kiko me por así. Quizás, kiko me por así mañana. Entonces, caí segura también de un resultado para el otro mañana. Pero, no sé, la curva de no hacer el plan para el futuro. Mi futuro está en el agua. Correcto. Y además, voy a esperar para cosas tan buenas. Si me saco de internos, una conversación de agua, voy a estar positiva. Y de que era así una buena pista para el agua y mañana también. Exactamente. Obvio, obvio, bueno. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, gracias por vosotros. Sí, sí, sí. Estoy muy contenta. Me inspiré. Me pareció un mensaje nuevo. No hay motivación nuevo aquí. No, me creí tremendo. Me agradezco muchas gracias por venir. Me ayudan a personas que han llegado en casa para superar las situaciones. No hay fuerza y comida para cualquier situación que no tienen. Por todo tiempo para superar. Para que sea un día, nuestro tour completo, para superar todas las situaciones que pueden ver. Correcto. Tremendo. Sí. Buenas noches de televisión, ¿no? Si, no, nuevamente. No hay más. Esto hace más. Yame, eh? Es como, creo. Esto hace más. Para superar la compañía a la mejor jornada. Nosotros vamos a vivir con el bus de proceso y para poder viajar y para pero también practicarles en casa. Para que, si van a visitar por viajar. Te agradezco y te vamos a enseñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!